¿Alguna vez has hecho pizza en casa de esta manera? Mira el video hasta el final, te muestro como hacerla. En un bol tengo dos patatas y una zanahoria. Empezaré rayando las patatas y luego la zanahoria. Chicos, nuestras recetas las enviamos a aquellos que interactúan con nuestros videos. Deja tu me gusta y dime que ciudad nos mira para que pueda responderte. Agregaré tres huevos y mezclaré muy bien. Esta receta es muy fácil, económica y rápido de preparar. Mira el video hasta el final, sé que te va a encantar. Ahora pondré una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de orégano. También una pizca de pimienta molida. Y por último, una cucharadita de sal. Y mezclaré nuevamente por unos minutos. Dime de que ciudad o país nos mira para que pueda enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Livia Moreno desde Chile Y para Esperanza Día desde Perú. Gracias por siempre comentar y ver nuestros videos. Luego agregaré cuatro cucharadas de avena. Y mezclaré hasta que se integren todos los ingredientes. Díganme en los comentarios si han hecho pizza saludable de esta manera en casa. En un sartén anti-hidherente a fuego lento, pondré un poco de aceite de oliva y pondré la mezcla. Si te gusta esta receta, síguenos en nuestra página para que así puedas recibir más recetas fáciles como esta. La taparé y la dejaré cocinar por 10 minutos. Luego de haber pasado los 10 minutos, con ayuda de un plato, le daré la vuelta. Y pondré 5 lonjas de jamón. Y 6 rodajas de tomate. También queso mozzarella rallado. Y por último, orégano al gusto. Taparé y dejaré cocinar hasta que el queso se derrita. Ya nuestra pizza de patatas está lista. Mira lo deliciosa que se ve. Y es tan fácil de hacer, no sé cómo no hice esto antes. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Nos pueden buscar en YouTube como Chef1A. Suscríbete para que pueda ver nuestra próxima receta. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias.